Sebastián llega a buscar a Gaviota, pero en ese momento ve el carro de Salinas afuera. Ellos están en su apartamento tomando y Salinas le dice que le asegura que ella va a recordar a Londres como en la ciudad donde triunfó porque van a probar de todo. Gaviota le dice que los parta un rayo si ese pacto no lo sacan adelante, si es posible va a coger a esos gringos del cuello. Salinas le advierte que sí van a llegar a trabajar, pero también van a sacar tiempo para ellos. Que ella no va a ser un jefe que la va a poner a trabajar 24-7. Salinas le dice que van a querer a otras personas, que van a disfrutar la noche, que van a tener tiempo libre y que él le va a enseñar a querer bonito. Salinas intenta besar a Gaviota, pero esta no le corresponde y este lo único que hace es pedirle disculpas. Sebastián al ver que Salinas estaba con Gaviota decidió tirar el ramo de rosas que le llevaba y se devolvió para su casa.